Directv acusó al gobierno de perjudicarlo con la ley de medios porque limita el crecimiento de la empresa y favorece a los operadores de cable locales. En la Comisión de Industria del Senado, los representantes legales de Directv cuestionaron varios artículos de la ley que están destinados, según ellos, exclusivamente a limitar a la empresa estadounidense que brinda servicios satelitales de televisión para abonados de la empresa que según ellos hoy dependen unas 500 familias. Eso dijeron por lo menos allí en el Parlamento. Dijeron que la ley es inconstitucional, incompatible con la defensa de la competencia y violatoria además del acuerdo de protección de inversiones con Estados Unidos y de cada uno de estos puntos dieron detalles. Una versión taquigráfica a las que accedió no toquen nada para contarles lo que les estamos diciendo ahora. Mercedes Rojo, gerente de Legal y Relaciones Institucionales de Directv, fue una de las que llevó la voz cantante, no la única, ¿no? Había abogados también de C.P.A. Ferrer allí involucrados con Directv, pero uno de los puntos centrales que critican, si vamos a los artículos que critican, son varios. Son el 47 principalmente, el 96, pero también el 97, el 158, pero el 47 es un artículo que es bastante claro, para ellos bastante grosero y que uno al leerlo puede entender dónde viene la crítica de Directv. Sí, el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión para abonados de todo el país. El total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 35% del total de hogares con televisión para abonados de cada territorio donde existan otras autorizaciones o licencias de menor alcance. En ambos casos, dice el artículo, el total de hogares con televisión para abonados se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística. Sería un dato que se actualizaría relativamente lento, cada 10 años, porque lo establece en función del censo de población del Instituto Nacional de Estadística. La OCECA actualiza cada semestre. Sí. El censo no. Dice la representante legal, o dijo, en el Parlamento de la Comisión de Industria, este artículo se limita exclusivamente al crecimiento de Directv en Uruguay, ya que es la única empresa que a la fecha cuenta con una licencia de carácter nacional y como se refiere a licencia de carácter nacional se refiere a nosotros, se está diciendo. Así la disposición resulta inconstitucional además de ser violatoria del acuerdo que tiene Uruguay bilateral de protección de inversiones con Estados Unidos. En este contexto en que el Estado, dice Mercedes Ross, regala una participación de mercado sustantiva a los operadores locales de televisión paga, no existirían incentivos para que las empresas inviertan, mejoren sus productos y servicios y ajusten sus precios. Y dice, veamos esto con un ejemplo en la práctica. Si Directv llega al tope nacional, ¿cuál es el tope nacional? El tope nacional 25%, el tope en las localidades 35%. De los abonados al cable. Si en un momento tiene el 25% de los abonados al cable, a nivel nacional, en un territorio donde por ejemplo tiene el 10% de una localidad, pagamos Mercedes para poner una, bueno justo se llama Mercedes la gerenta, pongamos Fraiventos. En Fraiventos tiene el 10%, pero ya llegó al 25% nacional. Lo que dicen es, Directv va a seguir con ese 10% porque no la dejan crecer más por esta ley, mientras la otra empresa que tiene el 90% no va a tener ningún incentivo para mejorar sus productos porque nadie le va a poder competir. Va a quedar con el 90% o las otras que estén allí no van a tener más la competencia de Directv. Esta historia tiene sus antecedentes bien claros. Un decreto del 31 de diciembre del año 2012, que además era parte de un conjunto de decretos que le otorgaban a los canales de televisión abierta lo que habían solicitado para la televisión digital, o sea que les den un canal a cada uno sin contraprestaciones, sin exigencia ninguna. Al mismo tiempo salió otro decreto que los beneficiaba ampliamente y que en ese momento se sospechaba un pedido de los canales al gobierno. Esa sospecha se transformó en una realidad, de hecho, cuando en agosto el exdirector de Canal 10, Jorge De Feo, contó que fue un pedido suyo al presidente José Mujica al que llevó ese decreto y que además el gobierno no había hecho del todo bien los deberes. Exactamente. En una entrevista con El Observador cuenta que lo que pasó con Directv es que hasta 2008, 2009 no le dieron corte a Uruguay. Cuando arrancan por esos años a hacer publicidad, forlán, vía pública, venden tres por uno, pasan los cables por arriba de la calle, empiezan a avanzar y avanzar. Y si hoy esto sigue así y no se le pone coto, bueno, en función de eso, en las últimas conversaciones que tuvo en Torre Ejecutiva con el presidente, le plantee el tema. Le dije que se me había ocurrido la idea de limitar porque por la seguridad jurídica no se podía dar marcha atrás con todo. Le preguntan, ¿y le hizo caso Mujica? Porque el gobierno decretó un porcentaje límite para el negocio de Directv. Me hizo caso, dice De Feo, pero pasó lo siguiente, el proyecto de decreto en el cual estuve participando, que en sus considerandos refleja la línea del presidente, que claramente la comparto, se desvirtúan con lo que dice el decreto. Lo que se iba a limitar eran los hogares con televisión para abonados y le sacaron él para abonados por un error tipográfico o no sé qué pasó. Entonces quedó hogares y eso daba una limitación del doble y multiplicaba el porcentaje de 25%, que ya para mí es un disparate. Que una empresa multinacional tenga 25% de la penetración en los hogares uruguayos me parece muy loco, decía De Feo. Bien, y esta ley viene a corregir lo que dice De Feo, se hizo pero no del todo bien por pedido de él a José Mujica, por pedido de los canales de Andebu, ¿no? Viene a corregir porque ahora sí se limita más con esta ley. Todavía le faltan medias sanciones, además va a volver a Cámara de Diputados seguramente, pero limita al 25% de los hogares de abonados. Eso es mucho más chico que los 25% de los hogares del país. A pesar de que está creciendo y según el último dato, de la encuesta de hogares del INE, claro, no es del censo, no actualizaría. Estamos hablando de arriba de un 60% ya de hogares con televisión para volar. Pero mucho menos que el 100% cuando se consideraba. Esto, que Feo contó una nota en el observador, era bastante explícito por parte de Andebu. Aquí Rafael Incha, usted había estado en febrero del año anterior y había dicho dos cosas. Que quería que se limite a DirecTV y que quería que no hubiera nuevo operador porque en ese momento, claro, también venía como nuevo operador. El decreto no logrará cumplir su propósito porque en realidad al referirse a hogares para establecer un poco los topes de penetración que puede tener un determinado tipo de servicio y no a abonados concretos. Lo que provoca es que, en el caso de DirecTV, por ejemplo, pueda llegar a crecer en todo el país a una dimensión que pueda llegar a controlar cerca de un 50% del mercado. Y si a eso le agregamos que se autorizara a una segunda empresa de televisión satelital con alcance nacional a operar también en todo el mercado del país, entre dos empresas podrían controlar prácticamente el 100% del mercado. Esto decía Incha, usted bien claro. Desde Andebu, Andebu son los canales privados más. Algunas radios, algunas con vinculación y otras más. Pero Andebu son los canales privados. Y lo que decía quien notó que en febrero es al gobierno. Limiten más a DirecTV. No alcanzó con el decreto aquel que nos hicieron de favor. Y además, que no venga claro. Y esto se cumplió. En mayo del año pasado, el gobierno revocó la autorización a la empresa de telefonía. Claro, que tenía un largo historial porque había pedido autorización en el 2008. En el 2009, el Ejecutivo Vázquez se la rechazó porque venía el plan Cardales. Después el plan Cardales cayó. Ellos pidieron la revisión de esa historia. Pero en mayo quedó por fuera claro. A ver si se entiende. Les estamos contando lo que se dijo hace algunos días en el Parlamento de la Comisión de Industria por parte de DirecTV, de la empresa estadounidense DirecTV. Y les estamos tratando de contar con investigación de, ¿cómo diríamos? De ciudadano medio. Cosas que son públicas. Públicas, porque acá no podemos hacernos los periodistas. Lo que explícitamente los canales dijeron que habían hecho lobby para pedirle al gobierno. Inchausti de feo. Y como todo está cerrando. Claro que hay en mayo del año pasado. Y en esta ley de medios, tal cual estaba pedido, después de que se hicieron los deberes pero no del todo bien, se limita a DirecTV. Esto se va a cerrar ahora con la ley de medios. Y DirecTV va a quedar con esta limitación. Por eso los representantes legales de DirecTV, con los que intentamos hablar y hemos hablado, pero no quieren hablar al aire, van y hablan en el Parlamento, dan su visión, cuentan toda esta historia cuando van a la Comisión de Industria del Senado. Y dicen que es inconstitucional y dicen que viola la protección de la defensa de la competencia y además la protección de inversiones con el Tratado de Inversiones con Estados Unidos. Y señalan que además hay otros artículos que los perjudican directamente y que tienen que ver con los canales privados. Por ejemplo, el artículo 96. El artículo 96 es un artículo sensible, particular, que no aparece en la discusión, pero que también va al foco del debate entre DirecTV y los canales. Sí, un tema que tiene que ver con la disponibilidad en los servicios de televisión para abonados de los canales abiertos que existen en Uruguay. Dice el artículo 96. Los titulares de servicios de radiodifusión de televisión abierta podrán ofrecer sus señales para ser incorporadas por servicios de televisión para abonados en su grilla de señales. Podrán ofrecer, dice el decreto. Esta oferta deberá ser no discriminatoria a nivel de cobertura geográfica. La señal debe ser ofrecida en igualdad de condiciones a todos los servicios de televisión para abonados que tengan similar área de cobertura. Esto de similar área de cobertura va también a lo del principio de DirecTV, que en realidad es único en el sentido de cobertura nacional, y por lo tanto uno ahí podría pensar que también hay abierta una ventana para la discriminación de DirecTV. DirecTV compite con otros operadores de mercado en todo el país. Si bien es el único operador con licencia de alcance nacional, que está justificado, dicen ellos, por el alcance satelital, en cada localidad donde vende servicios compite con operadores locales. Los consumidores son libres de escoger entre los servicios de DirecTV o otro operador de la zona, y apuntan a esa libertad que tienen los consumidores para que no se les limite, en principio, el crecimiento a la empresa, y en otro punto, la posibilidad de tener a los canales de aire, que son los canales de Uruguay, el 4, el 10 y el 12. Hoy tiene el 4. Tiene TNU, tiene BTV. Además, pero no tiene el 10 y el 12 en esta competencia, en esta guerra, que es una forma de limitar. ¿Qué quería DirecTV? Que se pusiera que tenían que darle la señal para poder tener... Si le dicen que puede ofrecer, tiene que negociar. No hay una obligación de ofrecer. Y no hay una obligación de los canales. Todo esto sucedió el 7 de mayo del 2014, todo esto que estamos contando que dijo DirecTV, en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. Preguntarán ustedes qué dijeron los senadores. Bueno, es la segunda vez que leo una versión taquigráfica, la otra vez fue de diputados, de forma íntegra para ver qué dicen. Lo mismo que pasó en diputados, algo los distrae, algo los marea. Y terminan hablando de un punto que critica DirecTV, pero que en realidad critican varios otros actores de la ley de medios, que es la exclusión de Internet. Que a ellos los perjudica. DirecTV se queja en este punto, y en particular ahora que viene el Mundial, de que una aplicación de Antel va a permitir ver los 64 partidos. Cuando Antel está fuera de la regulación y Antel les compite por el costado, dicen a DirecTV que son operadores que están en el mercado y que venden sus servicios para que puedas mirar los 64 partidos del Mundial. Ahí, como que los senadores toman cuerpo, vida, se recuperan porque no tienen que golpear a los canales sino a Antel y ahí pegan. O preguntan, nos cuestionan, nos mandan un comunicado que nos dicen el senador tal, llegó, no lo estoy inventando, quiere hablar sobre Antel y el monopolio. No llegó ningún comunicado, ni de diputados ni de Senado, que quisieran hablar sobre DirecTV. Y dirán, pero vos vas con DirecTV, yo les estoy leyendo lo que dice la versión, taquiráfica, pero además vivo en el país desde hace dos años al menos y escucho a detractores de la ley una y otra vez, con muchos puntos que yo concuerdo, que estoy de acuerdo en que es tan mal de la ley de medios a veces. Pero no los escucho y quizás me equivoquen, me puedan corregir, hablar de este tema de DirecTV, de lo inconstitucional, del Tratado de Protección con Estados Unidos. Bueno, el problema que tenemos ahora con Philip Morris, que puede llegar a ser un problema grande, es por un Tratado de Protección de Inversiones con Suiza. ¿Pero por qué no escuchamos esto? De que DirecTV no amenaza porque son muy sutiles, muy elegantes los representantes de Alex DirecTV. Están muy bien asesorados, no van con amenazas chicanas, no cuentan lo de Feo, lo de Inchausti. Van al foco con los legisladores y no entran en la chiquita. Y está bien, son tipo de estudios internacionales, estudios grandes, pero fácilmente podrían bajar al barrio y preguntarle a los senadores, che, ninguno se sorprende acá de la violación del Tratado de Protección con Estados Unidos, acá va a estar Mujica en Estados Unidos, esto no les interesa. Los que hablan de abrir la inclusión internacional, de Bordaberri, del sector, digo, vamos a Uruguay, y los periodistas. Los periodistas de los medios que han criticado la ley de medios con todo derecho, pero que yo quiero que me avisen cuando ven a ustedes, a los detractores de la ley de medios, hablar de este punto. Me avisan, me mandan un correo, un mensaje, yo no los he visto, hoy los busco, pero no los he visto, porque claro, hablan desde el canal de televisión, de todos los disparates que tiene la ley de medios, pero no incluyen los de DirecTV, porque eso favorece a quienes en ese momento les están pagando el sueldo. Entonces es más difícil. Ojo, capaz que me tapan la boca y empiezan a hablar de esto de DirecTV. No lo dan tele, no lo dan tele. Lo de DirecTV en favor de los canales, de los operadores de cable. A mí me da lo mismo como ciudadano. Quien gana la pulseada. Lo que quizás puedo querer es libertad. Para poder elegir. Aunque se incentive un poco más la competencia, porque es parte de los argumentos que se manejan. Desde DirecTV se manejaron desde Claro cuando todavía estaban en la pulseada. ¿Por qué el reparto de mercado no va por el camino de quien ofrece mejores servicios y más baratos y va por el lado de la limitación con leyes del reparto del mercado? Lo que no puede limitar es la elección de la gente y la libertad. Mira esto. En el 2011 había 164.000 afiliados, abonados, a TCC, Nuevo Siglo, Multicanal y Montecable. ¿No? De los canales privados. En Montevideo, sí. Y en el 2013 hay 170.000. No crecieron prácticamente nada. 6.000 en dos años. Datos de la URSEC actualizados a diciembre. Esto lo entiende cualquier niño de 8 años. Sí. Crecieron 6.000 abonados en dos años. DirecTV. 2011. 52.000. 2013, 120.000. Upa. Si esto no te rompe la cara de por qué los canales fueron a hacer lobby con el gobierno, si no rompe la cara que la oposición ha dicho boludeces sobre la ley media y no se ha enfocado en esto nunca con el gobierno y la alianza con los canales, los ha querido enfrentar. La pregunta, yo no entiendo por qué los canales en lugar de limitar a DirecTV no mejoran el servicio y compiten. Porque el gobierno de José Mujica y la oposición les han facilitado el camino para limitar a DirecTV. Y yo como empresario hubiera hecho eso. ¿Por qué voy a invertir? ¿Para qué voy a resignar ganancias? Si este gobierno del ex revolucionario Mujica hoy se abraza a De Feo y a los canales para contener, claro, ¿cómo meten esto? Contener el imperialismo. Casi que los de Obrado con Easy Taxi. Sí, es el mismo argumento. Mujica usa los argumentos de Obrado con Easy Taxi. Lo decía De Feo, ¿no? Lo leíamos en su entrevista en El Observador. Es muy loco que una empresa multinacional tenga una penetración en el 25% de los hogares del país. Una multinacional. ¿Qué dice la gente? Bueno, hace un crecimiento de 6.000 abonados a los canales, todos, ¿eh? Los canales cable de operadores locales acá en Montevideo y 70.000 abonados en los últimos dos años a DirecTV. No toquen nada.